Un desperfecto en uno de los neumáticos de este camión de carga provocó que terminara sobre uno de sus costados, esto cuando circulaba sobre el anillo periférico en la colonia Santa Cecilia en el municipio Tapatío, cerca de la academia de policías de Guadalajara, hasta donde llegaron agentes viales para abanderar el accidente y evitar un percance. La carga quedó regada después de volcar el camión tipo Thornton, su conductor resultó ileso y refirió que solo fue el susto y los daños materiales, por lo que llamó a su aseguradora para que se hicieran responsables de los hechos. Además, hubo derrame de aceite en el sitio. Amigos del chofer llegaron al punto para brindarle apoyo moral. Tras este percance, la vialidad se colapsó por varios minutos, reportó Javier Sandoval. Todos los días de lunes a viernes te espero en Tu Noticiero a las 2.30 de la tarde. La noticia más importante, la que se está llevando a cabo en ese momento y sobre todo el corte de la mitad de la jornada. Policiacas, sociales, políticas, económicas, información nacional y deportiva, pero lo más importante, la pregunta del día en donde usted y yo interactuamos. En Tu Noticiero, 2.30 de la tarde, lunes a viernes, en todas las plataformas de Tráfico ZMG.